Sport on Spiel Parte 2 Ball es pelota Fahrrad es bicicleta Radfahren es montar bicicleta Nadar es schümen Eski es el esquí Y eski laufen es esquiar Hugging es hacer jogging Y Spiel mag es el deporte Spielen es jugar Y club es la buena suerte Para tu deporte Amiga Cristina se despide Con un Auf Wiedersehen